Y el sensacional Martín Valverde realizará el 16 de agosto un concierto en nuestra ciudad capital. Conozca los detalles en la siguiente nota. Después de siete años, el cantautor católico Martín Valverde llegará el 16 de agosto a nuestro país para ofrecer un concierto en Lima. El cantante costarricense se reencontrará con sus fans en su giga tour PEGUT 2014 titulada Nadie te ama como yo. Un concierto que por muchos años, creo que por un espacio de seis a siete años lo hemos estado esperando. Bueno, se va a llevar a cabo en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Y así que va a ser un concierto único, ¿no? Después de mucho tiempo. Este evento es promovido por la sección de juventud de la Conferencia Episcopal Peruana. El autor de las canciones Delante de Ti, Escúchame, un salmo para Dios, viene acompañado de la banda Dinamis. Un cantautor católico que ha trascendido mucho, no solamente acá en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Ha representado en varios eventos internacionales. Y sus canciones siempre han estado en el sentir de los jóvenes, de las familias. El éxito de las presentaciones de Martín Valverde radica en la narración de su conversión espiritual. Decenas de fans ya se alistan para este fastoso concierto. Yo a veces he vivido con grupos de jóvenes en la parroga donde estoy participando, entonces, pero en esta oportunidad voy a llevar a mi mamá. ¿Vale la pena? Claro, vale la pena. Claro que sí, porque, como le he volvido a decir, es un gran testimonio del Señor. El evento musical se desarrollará en el anfiteatro del Parque de la Exposición a las 5 de la tarde. Martín Valverde también tiene previsto un concierto similar en las ciudades de Cusco y Tacna. Las entradas están a la venta en la oficina de la sección de juventud.